El hijo de Roberto Pettinato habló de su internación. Felipe Pettinato se refirió a su paso por la clínica Gormillot y sentenció. No nos conocemos tanto con mi papá. Helada noticias. Felipe Pettinato, el hijo de Roberto Pettinato, se refirió a su breve internación en la clínica Gormillot por sus desórdenes alimenticios, y le quitó gravedad al asunto. El joven de 23 años, imitador de Michael Jackson, se burló de la situación, y deslizó que la relación con su padre no es la mejor. Estoy muy mal, recién salgo de estar internado, con muchas ojeras, por eso los anteojos, arrancó Felipe, entre risas, en una nota con Los Ángeles de la mañana el 13. Me lo tomo con humor, no me queda otra, agregó, y explicó que no es que no comía. Yo llevo una dieta con batidos de proteínas, carbohidratos y todo bien completo. Un multivitamínico. Soy amigo de Adrián Gormillot, me invitó 5 días a la clínica, la pasé bárbaro, comí una super dieta, subí 2 kilos. Estaba bien antes y estuve bien durante la internación. No soy anoréxico ni bulímico, ni nada, por suerte, observó Pettinato, y sobre los dichos de su padre señaló que él habla mucho el chiste de manera seria. La realidad es que no nos conocemos tanto con mi papá. No sabía mucho del tema, se sintió acorralado y dijo no, mi hijo internado por drogas. No come el pelotudo, pero es su forma, tiene que cuidar su imagen y la de los Pettinato, completó. Por su parte, Gormillot se refirió al tema en el diario de Mariana el 13, y señaló que la preocupación por el peso siempre fue un tema en Felipe, se lo hemos comentado varias veces. Él es fanático del consumo de batidos y de cosas propias de personas con sobrepeso, y esto a veces puede ser tomado como una conducta anorexígena, pero le falta un pilar a Felipe para que sea un trastorno alimentario y es que no se ve gordo, observó Gormillot. Sobre la internación, el médico indicó que Pettinato vino a aumentar de peso y logró lo propuesto, y le movimos un poco el chip para que sostenga ese peso. Es muy cabeza dura, uno le dice que no le conviene tomar los batidos, pero él está muy agarrado con eso. Sabemos que él trabaja de Michael Jackson, dijo que ahora se quiere parecer a la toya, hay mucho chiste alrededor de esto, pero hay un chico que adora su delgadez, su cuerpo. A muchas personas le llama la atención y sería conveniente que pese más, cerró. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.